Hola mis amigos de Canal Córdoba, de mi canal de YouTube, de Vida Agropecuaria, de Música y Noticias. Hoy me encuentro aquí en Agroturística Luna Nueva, aquí en la ciudad, en el caserío de Santa Fe, Vía Tierra Alta. Y tengo algo que contarles. Es acerca del procesamiento de la madera, especialmente de la teca, cuando nosotros vamos a construir una casa o cualquier tipo de construcción que tenga que ver con la madera y encontramos que la teca se corta del árbol, que son aquellos árboles grandes que vemos allá al fondo. Esos son los árboles de teca, vamos a ver si lo acercamos aquí, a ver si alcanzamos a acercar el árbol de teca. Miremos allí, ese es un árbol de teca. Y ahora vamos a ver ya la madera de teca cortada. Observamos aquí, esta madera se trajo de la zona de la Nueva Ola, por ahí por los lados de Hoyoscuro, por la vía Huateque. Son varas que tienen aproximadamente de largo unos 6 metros, 7 metros, que se utilizan para las casas cuando nosotros queremos construir una casa. Entonces miremos aquí, ya cómo es la teca, cómo es la vara que llegó rústica, ya procesada. Veemos aquí cómo se va transformando. Ahí la observamos. Entonces vamos a seguir por acá, para que ustedes aprendan cómo se procesa, cómo se hace este proceso, para que la teca, después de cortada, se pele y luego se procese de una manera ya técnica, ya con sellador, ya con lo que tiene que ver con el barniz y todas estas partes. Entonces vamos a acercarnos. Bueno, miren, me voy a acercar aquí a la zona donde se pela la madera. Si observan aquí, todo este bagazo, toda esta basura que observan aquí, es la concha de la teca que se ha ido sacando y que luego se ha ido procesando la madera. Ya aquí observamos estos palitos de teca ya procesados, vean cómo son de bonitos, bien hermosos, bien pintaditos, pero mire, todo empezó con la teca, así como observan este palo que ven aquí, que no está pelado, pero luego ya de pelado, mire cómo queda, queda feo, no se ve bonito, pero finalmente mire, observe cómo va cambiando en la medida en que se va procesando la madera para la construcción de casa, de kioscos y otros elementos. Aquí ya está procesada, estos son unos palos que utilizan para lo que llama uno, ¿cómo se llama estos palitos? ¿los qué? ¿que le ponen al qué? ¿para qué lo usan? Bueno, estos palos se utilizan para crecer más el alarde de la casa, pero tiene un nombre específico que en el momento yo no recuerdo. Me voy a acercar, aquí voy, en la vía tierra alta, esta es la vía tierra alta, aquí es el caserío de Santa Fe, vía tierra alta, y aquí es donde está la industria, la empresa que se encarga de pelar la teca. Observamos aquí, ¿cómo es tu nombre? Buenas, mi nombre es Daniel Darío Bedoya Correa. Daniel Bedoya Correa. A ver Daniel, hazme una muestra de cómo haces para pelar la teca, veamos a ver cómo lo haces. Ahí observamos cómo Daniel, con un palo primero, golpea la madera y la concha va saliendo poco a poco, luego con una rula, con un machete, empieza a sacarla, a hacerle un proceso para que la concha salga del palito, que finalmente termina así, de esta manera, como lo ven allí, o así como están estos que ya están pelados. Entonces, Daniel, háblanos, ¿tú eres de dónde? Santa Fe, vía tierra alta. De Santa Fe, en la vía tierra alta, una región que ha progresado mucho, ¿verdad? Sí, señor, aquí ya hay hospitales. Háblame de Santa Fe, todo lo que quieras, toma el micrófono. Aquí en Santa Fe ya está un poco avanzado, hay hospitales, hay panaderías, ya han mejorado las carreteras y todo ya... Hay acueductos, ¿no? Sí, señor, hay acueductos. ¿Colegio de bachillerato? Colegio de bachillerato también. Primaria, preescolar, todo, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿cómo es la gente de Santa Fe? Háblame de la gente de Santa Fe. Sí, aquí la gente es muy amigable, amable y todo. Bueno, ¿tú hasta qué año estudiaste? Ya yo sí, bachillerato, ya gracias a Dios. Ya terminó el bachillerato, ¿dónde terminó? Sí, señor, en San Antero. ¿En San Anterito? En San Anterito, sí, señor. ¿Cuánto hace que terminaste el bachillerato? Hace, el año pasado. El año pasado. Bueno, ¿y qué perfil quieres para seguir estudiando? Háblanos de tu perfil futuro. ¿Qué quieres estudiar y dónde quieres estudiar? Yo aspiro a mi futuro a ser un administrador de empresas en Bogotá, si es necesario. Ok. ¿Y qué trabajos has realizado en tu vida? Yo antes de hacer este hermoso trabajo, me colocaba a vender bolis en el colegio con una tía mía. Bueno, y después de ese trabajo de bolis, ¿qué más has hecho? ¿Qué otras cosas has hecho? Ayudante de albañil. Ayudante de albañilería. Sí, señor. ¿Y cómo llegaste a descubrir que tienes el talento para pelar madera? Como todos saben, nadie nació sabiendo. Y un día, mi hermano me dijo que para trabajar en esto y aquí voy. Bueno, vaya y traiga así una madera nueva para ver cómo es que empieza usted el proceso con la madera de teca. Y yo, mientras tanto, mientras Daniel viene con una madera nueva, les voy mostrando todo lo que ha hecho en el día de hoy. Mire, vea, pelar todo este poco de maderas de teca no es fácil. Mire esas barras tan grandes que ha pelado y que ha ido procesando poco a poco. Y que finalmente, como les decía ahorita, todo este proceso termina con estos palos, por ejemplo, que son para portaleta. Ahí viene Daniel con su trozo de madera. Vamos a hacerle el seguimiento porque Canal Córdoba, Música y Noticias, la Compañía Colombiana de Comunicaciones, la emisora Betancí Radio y la emisora Canal Córdoba, Música y Noticias. Llevamos a ustedes este emprendimiento aquí desde Santa Fe en la vía a Tierra Alta. Vamos a ver por dónde va a empezar. Parece que va a empezar por la parte más gruesa, más de grosor, más fuerte. Y ahí precisamente empieza Daniel Bedoya a empezar este procedimiento. No es fácil pelar un palo de estos ya tan largo. Vea dónde empieza. Mírelo ya pelado y véalo sin pelar. Y mire cómo Manuel ya empezó ahí el proceso a darle golpes. Golpes y poco a poco el madero va soltando la corteza. Vea, no pareciera tan difícil porque lo que va es en la práctica. Y esa práctica es la que Manuel, Daniel tiene, Daniel Bedoya. Es la que él tiene y para que luego convierta toda esta zona, vea, en puras cortezas de madera. Ahora, es así como se desarrolla este proceso de pelar una madera. Para esto hay que tener paciencia, ¿verdad, Manuel? Porque uno cree que el palo es muy duro, pero si uno tiene la paciencia y le da los golpes necesarios, esa madera, esa corteza sale. Sí, señora, sí es. Hay unos que están demasiado secos y eso sí hay que tenerle paciencia. Pero sí, sí se puede. Bueno, a propósito, háblame de cuál es la mejor etapa para pelar los palos cuando se les va a quitar la corteza, la caspa, toda esta parte que observamos aquí. Apenas lo mochen, enseguida es la mejor etapa. Correcto. Sí, señor. Si se deja pasar muchos días, ¿qué pasa? Se le pega la concha y queda difícil si se asoleja. Bueno, perfecto. ¿Cuántos palos hace usted de este tamaño en un día? Este es un palo más o menos de 4 o 5 metros. Sí, señor. Este, por ahí 20, 30. Depende de la concha como esté. Si esté blandita, por unos 30. Bueno, tiene algo más que decirle a los jóvenes que están viéndolo a través de Canal Córdoba, Canal CNC, a través de mi canal en YouTube, que usted es un joven emprendedor. Así es. Y que estudien y que sigan para adelante. Muy bien. Bueno, felicitaciones. Vamos a terminar con el proceso. Nuevamente aquí a observar a Daniel como con su calma, con su paciencia, va logrando procesar la madera aquí en Agroturística Luna Nueva. Yo me voy a ir por acá cerca. Mire aquí cómo está la madera también procesada. Todo esto es un proceso que se lleva aquí en Agroturística Luna Nueva. Pero voy a llegar así rápidamente hasta donde está el lugar donde están construyendo un rancho nuevo, una casa nueva. Para que ustedes vean cómo el trabajo de Manuel, donde viene a terminar. Mire, toda esta madera que observamos aquí es precisamente en Agroturística Luna Nueva, en este proceso que se llama procesamiento de la madera para construir las casas. Con Edison Rojas Kerguelen, desde Santa Fe Vía Tierra Alta, desde la finca Agroturística Luna Nueva, para Canal Córdoba, Canal CNC, mi canal de YouTube. Gracias por ver el video.